Contrario a lo que afirma el gobernador de Nariño, Camilo Romero, sobre el programa de sustitución de cultivos ilícitos, el cual, según él, no está funcionando, el director de dicho programa en el departamento afirmó que los resultados son evidentes. Acabamos de hacer en este foro 2020 convocado por El Espectador aquí en la Universidad Mariana, es un balance altamente positivo, un balance de cumplimiento a las familias con las cuales ya tenemos los primeros acuerdos individuales de sustitución voluntaria. En este momento el programa se ha concentrado inicialmente en el municipio de Tumaco con 16.550 familias que están ya en el programa. El 98% de los inscritos en el programa ha cumplido con la sustitución de cultivos, esto es un porcentaje que evidencia el éxito del programa. El último informe CINCI nos da cuenta de una disminución de las hectáreas de coca en cerca del 11%, pasamos de 23.000 a 19.000 hectáreas, y sin duda este año, en el 2018, tendremos los más importantes resultados porque estamos, como le digo, en los sectores más críticos de la coca en este municipio, Alto Mira y Frontera, Llorente, el sector de Río Rosario, Chagüí. Si bien se reconoce por parte del Gobierno Nacional que ha habido retrasos en los pagos de los incentivos a los agricultores que han realizado el proceso de sustitución, el Gobierno cumplirá, dijo el funcionario. Lo pactado se cumple, evidentemente, no podemos pensar y no podemos esperar, sería irresponsable de nuestra parte decir que estas realidades tan complejas históricamente, de carácter estructural, se van a resolver de la noche a la mañana. De esta manera se espera que, tras evaluar el éxito de este programa, se replique en diferentes regiones del departamento, ya que a la fecha solo se está realizando tumbaco.